Una libra de callos de res cortados en trozos pequeños, un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio, una libra y media de carne de cerdo cortada en trozos pequeños, tres chorizos en rodajas, un tomate picado, dos cebollas largas picadas y un cuarto de cebolla blanca picada, cuatro papas pequeñas peladas y cortadas en cubos, una libra de yuca pelada y cortada en cubos, sal al gusto, un cuarto de cucharadita de achote, triguisar, un tercio de cilantro fresco, un diente de ajo picado, primero se debe lavar muy bien los callos con agua tibia y frotar con el jugo del limón, luego en una olla grande combine los callos, el bicarbonato de sodio y suficiente agua para cubrir los callos, después lleve a hervir y reduzca a fuego lento, cocine hasta que los callos estén blanditos, aproximadamente una hora y media o dos horas, o 45 minutos si utiliza una olla a presión, luego escurre los callos muy bien y tira esa agua, luego en una olla grande, coloca el mondogo cocido, la carne de cerdo, los chorizos, el tomate, las cebollas, el ajo, el achote, el triguisar y luego agrega suficiente agua para cubrirlo todo, lleva a hervir y luego reduce a fuego bajo y cocina por 45 minutos, por último agrega la yuca, el cilantro y las papas y cocina durante 30 minutos más, y eso es todo, sírvelo en un tazón y decóralo con cilantro, acompáñalo con un arroz blanco, aguacate o una deliciosa ensalada y un plátano, y aquí los dejo con esta deliciosa receta, que es uno de mis platos colombianos favoritos, y si te gustó este video, por favor regálame un like y suscríbase a mi canal para más recetas, muchísimas gracias, nos vemos pronto, bye! Chau!